¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, seguimos con esta ciudad dedicada, en este caso, a la minería, ahora a la electrónica. Y con la idea, en este capítulo, también empezar a mandar aleaciones a la Gran Obra, al Centro Espacial. Así que bueno, vamos a empezar. Hola Gago, ¿cómo estás? Estoy aquí otra vez con Gago. Hola. Que sigue también enviando ordenadores para tratar de que la Gran Obra se construya lo antes posible. Y podamos ver un poquito qué beneficios nos da a todos. Y bueno, antes que nada, empezar a mandar aleaciones para la Gran Obra. Así que vamos a poner un... Bueno, en este caso podría poner un puerto comercial. Aprovechar y poner un puerto, porque aquí tengo una pequeña zona de costa. No demasiado grande, pero creo que me alcanza para un puerto. A ver. Si me alcanza. Puerto comercial. Según me marca aquí, no podría ponerla con todas las ampliaciones, pero no importa. No hace falta que tenga todos los repósitos. A ver. Puerto comercial. El almacén de envío de mercancía lo vamos a dejar. Aquí sí tengo disponibles las pistas de Betol. En la otra... En el otro depósito, en la otra ciudad, no tenía disponibles eso. Así que supongo que aquí llegarán los recursos más rápidos. Y bueno, a ver. Vamos a poner todo de aleación, que es lo que necesitamos en este momento. Aleación y... Aleación. Bueno. Vamos a decirle que reciba. Bueno, en este caso quiero hacer la gran obra, acelerar un poquito la gran obra. Así que los depósitos comerciales que ya tengo construidos de antes y que tienen depósitos de aleación. Bueno, los voy a hacer que reciban lo que produzco y lo manden a la gran obra. Y el puerto, voy a hacer que importe también aleaciones y mande a la gran obra. Así que tenemos un envío más grande. O sea, hacemos todo un poquito más rápido. El puerto va a estar únicamente dedicado en este momento a importar aleaciones y mandarlas para el Centro Espacial. Bueno, como vemos aquí, el puerto tiene capacidad para muchos más depósitos de lo que es un depósito tradicional. Podemos poner, a ver, hasta... Muelle de carga también podemos poner. Estación de trenes. Vamos a empezar con el carquel, lo más básico. No vamos a poner tren porque está muy lejos, la verdad, aquí el tren. Como para andar modificando toda la ciudad para conectar ambas cosas. Y... Camiones... Muelle... 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 Muelle, medio complicado, ¿no? Tal vez debería haber puesto esto un poquito más atrás, ¿no? Vamos a aprovechar a tirarlo abajo porque tenemos dinero. Si no, no lo podría hacer. Vamos a poner el depósito por aquí y el muelle tal vez entre aquí. Vamos a ver, vamos a ver si podemos inventar alguna carretera o algo. Si nos deja poner el muelle, vamos a ponerle al máximo de depósitos de aleación y vamos a importar lo máximo posible. Vamos a poner las naves de Toll, antes que nada, y los camiones también. Una aquí, y la segunda nave aquí. Y vamos a ponerle 6 camiones, por lo menos. Matías, ¿por casualidad está llegando Omega a Villasovny? A ver, ¿y eso cómo lo puedo ver? Pues tienes que ver si... ¿Si se ha franquiciado algo? No sé, si ya hay industria que se haya convertido a Omega. Sí, a ver, me voy a fijar. No veo nada que eche humo morado, como suele ser lo tradicional del Omega todavía. Capaz que tardó un poco, ¿no? Enfranquiciarse una fábrica o un comercio. Por el momento no, no hay ningún edificio convertido en franquicia de Omega. Supongo que lo primero serán las fábricas, ¿no? Me imagino. Y después vendrán los comercios y demás. Bueno, en cuanto vea alguna fábrica que echa humo morado, te aviso. Porque suele ser lo que lo caracteriza, ¿no? Ese humo morado. Bueno, vamos a finalizar un poquito el cuarto comercial. Vamos a poner la mayor cantidad de camiones posible. Está bien. Así como está, está bien. Entonces, vamos a decirle que importe. Las aleaciones. Y directamente cuando llegue un poquito de aleaciones, vamos a mandar a la Gran Obra. Así tenemos que el Centro Espacial reciba recursos más o menos parejos de los tres que necesita. De combustible, aleaciones y ordenadores. Y va más o menos parejo todo. Vamos a quitar esta carretera de aquí. Y bueno, más allá de la Gran Obra, la idea para este capítulo y en esta ciudad es seguir reformando un poquito esta zona. Que ya lo habíamos hecho bastante en el capítulo anterior. Esperar un poquito que se limpie la contaminación, que está bastante contaminada esta ciudad. Y empezar a poner lo primero que será de electrónica. Que supongo que será la fábrica de ordenadores. Electrónica. Lo primero que me deja poner es la fábrica de procesadores. Ok. Bueno, vamos a ver a que nos guíe en la especialización electrónica. Más que nada para que nos dé misiones que nos den dinero. No por otra cosa. Ese dinero siempre viene bien. Así que. A ver si nos da la primera misión de electrónica. No ha aparecido ninguna todavía. Bueno. Vamos a esperar entonces. A ver. La sede de la electrónica necesitamos. Fabricar procesadores. Bueno. Va a ser lo primero. Vamos a poner la fábrica de procesadores. ¿Dónde la podemos poner? A ver. Eh. Quiero que esta zona sea de depósitos comerciales. Así que. Bueno. Tocará reformar toda la zona industrial. Porque como ya dije. Quiero tener solo una mina de mineral. Y en este momento tengo dos. Así que en este capítulo. Vamos a tirar abajo esta zona. Y la vamos a volver a poner. A ver. Bajamos la velocidad. Quitamos como me gusta a mi siempre. Primero. El color. Para que no se vuelva a construir. Digamos. La referencia esa. Amarilla. De la zona industrial. Para que cuando. La tiremos abajo. No se vuelva a construir inmediatamente. A ver. Aquí. Todo. Ahí. Perfecto. Eso también. Y aquí no. Por el momento de esto no lo tocamos. Vamos a reformar toda esta zona. Incluida. Las minas de mineral. Las cuales vamos a cerrar. Momentáneamente. Obviamente. Bueno. Y antes que nada. A ver si ya empezamos a recibir. Las aliaciones. Ya tenemos. Bastante estorneladas. Bueno. Vamos a empezar a mandar. A ver. La obra. Habilitamos. El envío de. Aliaciones. Y ya. Vemos que ya. Ordenadores. Prácticamente está completo. Ya. 32.000 de 40.000. Me aparece a mí. No sé si te aparece más o menos. Lo mismo. Ya prácticamente. Está en el. En el valor necesario. Y combustible. Me aparece. 26.000 de 170.000. O sea que aquí va a faltar un poquito más. Los metamigos. Todavía los tengo en 5.000. Jajaja. ¿Qué? ¿Los ordenadores? Sí. Ah no. 32.000 me aparece a mí. O sea que prácticamente. No sé. Depende de las. Sí. Sí. Depende de la ciudad en lo que lo veas. Cambia. Te pone una cosa. Te pone otra. Así que bueno. Yo voy a tener el problema de que. Bueno. No puedo enviar. Supongo que la ciudad que no estoy manejando. No envía nada. Así que no. O envío de una. O envío de otra. Pero bueno. Vamos sin. No sé. Supuestamente lo. Lo que. Lo que. Las aleaciones no pide mucho. Así que. Llegaría rápido. A completar eso. Vamos a intentar. Que se completen las aleaciones. Y vamos después con el combustible. Bueno. Como decían. Vamos a tirar abajo todo esto. Depósito comercial. Depósito comercial. Sí. Vale. Bien. Ok. Todo. Casi toda la industria de la ciudad. Volveremos a construirla. Volveremos a construirla. Y. Las calles. Deberíamos rehacerlas también. Pero lo primero que vamos a poner. Va a ser la mina. De mineral. La única que va a quedar. Vamos a buscar el lugar donde haya más. Yacimiento. Un depósito más grande. A ver. Pero primero vamos a limpiar bien todo. Que no quede nada. A ver. A veces. Cuando ponemos una fábrica. Nos pone al lado estos depósitos. Que no cumplen más. Ninguna otra función. Que rellenar un poco. Listo. ¿Ya están los ordenadores? Sí. De golpe subió de 5.000 a 40.000. Se enviaron todos de golpe. Bueno. Me vas a tener que ayudar. Supongo. Con otro recurso. Porque. Yo imagino que. No sé. Aleaciones. No produce esa ciudad. Sí. Pero puedo importar. Sí. También. Tengo que importar. Para la electrónica. Ah. También. Sí. Bueno. Si vos mandas aleaciones. Yo estaría un poquito menos. En esta ciudad. Que también. Envía aleaciones. Y estaría más tiempo la otra. Para tratar de llenar el combustible. Eh. Lo más rápido posible. Bueno. Igual voy a seguir un poquito más aquí. Hacemos esta zona industrial. Reformamos esta zona industrial. Y. Volvemos a la ciudad del juego. Y. Vamos a poner más depósitos comerciales. Y tratar de. Llenar. El combustible. Lo más rápido posible. A ver. Antes que nada. ¿Dónde está el mineral? ¿Dónde queda mineral? Aquí. Creo que. Aquí voy a poner la mina. Ok. Vamos a poner. Mina de mineral. Mina de mineral. Aquí. Perfecto. Ahí. La vamos a llevar a su máxima capacidad de entrada. No más. Aquí. No entra ahí. Bueno. La verdad es que. El yacimiento mineral me ha quedado justo encima de la carretera principal. Lo cual. Tal vez haría que tenga que. Reformar un poco. Esto. Por. Poco. Se me buguea el juego. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Sin querer queriendo. Me salí a escritorio. Bueno. Igual. Creo que. Si se te cuelga. Creo que te lograba de ahí. Me parece. Espero. Porque ya. Juntar los ordenadores. De vuelta. Bueno. A ver. Me marca en este momento. A ver. La gran obra. Lleno. Ya está. A mí me marca que ya está lleno. Los ordenadores. Se han compilotado bastante rápido la verdad. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reformar también todas las avenidas. Vamos a reformar completamente esta zona. Incluso con las avenidas y las calles. A ver. A ver. Y cómo van las aleaciones. Bueno. Supuestamente se están enviando. Así que. Vamos a poner otro depósito comercial para seguir enviando más. No me deja más ampliar por aquí. Así que vamos a poner uno tradicional. Vamos a ponerlo aquí. Total. Cuando se termine la gran obra lo podemos sacar aquí. Y poner otra cosa. A ver. Un depósito. Vamos a comenzar. En este momento. Vamos a meter dos más niveles. Ni menos frecuentes. Vamos a quitar. En este caso. Aquí tenemos. Y aquí tenemos. camiones disponibles, los cuatro, y importar, y también se está importando, bueno esto ya está, creo que con esto ya será suficiente para completar esas aleaciones y ahora sí vamos a reformar esta zona vamos a poner la avenida que suba por aquí, vamos a tratar de hacer la zona mejor de lo que era antes, tratando de unirla todas con avenidas, que salga de aquí una avenida, que cruce esta zona y que baje por aquí, así tiene un mejor tráfico, más fluido esto también lo vamos a quitar ok bueno, entonces la idea sería que la avenida siga por aquí, derecha, que se junte con esta, ahí medio torcido me quedó pero bueno, no se puede hacer otra cosa parece está quedó como medio raro, el puente cortado por la mitad sí me quedó, quité un extremo de un puente y me quedó el puente en el aire así que no puedo hacer mucho, sí que tengo dinero bueno, entonces vamos a poner la mina de mineral aquí justamente el único lugar donde queda bastante creo que la zona ha quedado mejor de lo que era antes al menos en lo que es el tráfico, y vamos a ampliarla al máximo la mina otro aquí otro aquí ok gente, todavía no ha llegado pero llegará pronto y vamos a poner la primera fábrica de ordenadores o de procesadores mejor dicho aunque no vamos a avanzar mucho por el lado de la electrónica hasta que no se acabe la gran obra porque necesitamos las aleaciones para la gran obra y no usarlas tanto en la industria electrónica me han quedado algunas paradas de autobuses ¿puedes revisar un momentico los recursos de la gran obra? si mira los ordenadores ¿cómo te sale? lleno, 40.000 de 40.000 mi fe bajó a 38 ¿te bajó? ahí se lo llevó, te lo estás llevando no, es cosa del juego me salió hace un rato lleno y ahora también este juego a veces trolea uno parece que como va la cosa se va a terminar el centro espacial en distintos momentos en una ciudad se va a terminar antes y en otra después a ver, ya tenemos la mina funcionando vamos a poner la fábrica de procesadores no podemos tampoco o sea, estamos hasta ahora gastando dinero así sin sentido porque lo tenemos pero se va acabando igual así que hay que tener cuidado fábrica de procesadores a ver, necesita aleación y necesita plástico bueno aleaciones en este momento estamos mandando a la gran obra pero las estamos haciendo, produciendo y plástico solamente lo que producimos en el centro de reciclaje que no sé si será suficiente como para alimentar una industria electrónica bueno, tenemos que importar si necesitas más basura tengo mis dos ciudades a tu disposición yo creo que, a ver, no sé si envíe camiones de reciclaje a tus ciudades me voy a fijar creo que sí había enviado al menos a la más grande había enviado un camión de reciclaje sí, a la única que no envíe camión de reciclaje es a la que estás haciendo ahora creo, ¿no? la LOL bueno, antes de enviar camión de reciclaje tengo que ampliarlo un poco porque ya no tengo más camiones a ver, vamos a poner otra línea de reciclaje de plástico no puedo más sí, ahí una al lado la otra y vamos a poner un camión más de transporte y un camión más de recogida de reciclaje camión de transporte camión de recogida de reciclaje aquí ok y ahora sí, vamos a enviar a otras ciudades a que vayan a buscar esa basura para reciclar vamos a enviar uno aquí no aquí uno un camión de reciclaje a LOL uno a la ciudad del juego y uno más aquí que es la ciudad más grande de la región ahí está perfecto bueno estás, Gago, estás enviando ya alguna otra cosa a la gran obra o estás enviando aleaciones aleación ah, perfecto así, bueno continúo un poquito más aquí y ya paso a a la otra ciudad a enviar a full el combustible bueno primera misión de electrónica que nos pide nos pide importar plástico y nos pide fabricar 3600 cajas de procesadores eso lo vamos a hacer supongo que vamos a poner un depósito comercial para importar plástico por aquí en la subida de la avenida que hay un buen tráfico un buen flujo de tráfico y depósito ahí está depósito comercial no me entra ninguna actualización por ahí vamos a mejorar un poquito más las avenidas está un poco mal todo esto así ya quedó media torcida no me gusta así torcida ¿qué pasó? me dejaste si aliación que en toda mi industria ¿yo te dejé? ¿por mandar a la gran obra? si que la industria omega se quedó sin supuestamente en la ciudad esa que había la otra ciudad no sé en cuál estás ahora en la o la mundo xd tenías como no sé 8 millones de decimoleones o más vamos a revisar un poquito los recursos la gran obra aleaciones va a un buen ritmo 320 de 1400 bueno todavía falta pero va va encaminado aquí se está mandando bien y aquí y aquí se ha mandado todo bueno a ver no quiero profundizar mucho en estos cambios que estoy haciendo en la ciudad porque mientras esté con la gran obra está como todo un poquito dado vuelta digamos enviando las aleaciones que necesitaría para la electrónica enviándolas a a la gran obra y demás así que no puedo profundizar mucho en esta ciudad lo que voy a hacer ahora es este bueno voy a dejar que corra un poquito el tiempo voy a dejar que se llene un poquito más la barra de aleaciones de la gran obra y voy a seguir con la ciudad del juego para empezar a mandar y que se llene también la barra de combustible así que les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima chau